Hola amigos de Bomberos, hoy vamos a hacer una pasta de boloñesa. Los ingredientes son carne molida y salsa de tomate. También vamos a usar crema, queso parmesano y la pasta. Ahora vamos a vaciar la pasta. Vamos a hacer bolitas de carne. Y ahora vamos a freír las bolitas de carne. Y esperamos. Ahora vamos a vertir la salsa. Ahora revolvemos. Ahora vamos a vaciar la pasta en la olla. Ahora vamos a creer la pasta. ¡Gracias! ¡Gracias!